Pues centrándonos un poco en los ríos, entonces ya tenemos el río Auría, que ha tenido un grato proceso, evolución. ¿Y qué opináis vosotros alrededor del río Auría? Buenas tardes. En el río Auría, la evolución, la evolución es muy positiva, pero la evolución positiva sobre todo viene de la mano de la crisis de las papeleras, en los años 80-90, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque antes sobre todo aquí se utilizaba mucho, se hacía papel, se utilizaba pasta de papel, se metía un scupper, se metía la madera, se machecaba la madera y en ese proceso para cerrar la pasta de papel se utilizaba sobre todo muchos hidrocloritos, muchas vigiles. Eso es lo que iba al río y es lo que dejaba que el río Morse. Es un grato, 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 es un grato. Desde el punto de vista ambiental, gracias a Dios, ya no se trata aquí con pasta de papel, sino que la pasta de papel se trae de donde a otros lugares, sobre todo en los países generales, entonces ya no se echa, ya no se vierte y poco brito es de allí. Aparte de eso, las nuevas tecnologías exigían la colocación de diversos materiales para que no se contaminara, si de una cosa le añadimos la otra, vemos que ya el vertido por el río no está peligroso como era antes. Muchas veces se echa agua más limpia inclusive que la que trae el río, pero más que muchas veces el agua estaba caliente. De tal manera que tú en el momento que el río dejaste un poquito en paz, un poquito en paz solamente, un poco más de un año, año y pico, dio la vuelta totalmente. Empezando una vegetación como Dios manda, empezando una forma como Dios manda y eso, bueno, viene mejorando con el tiempo. De todas maneras el agua no es potable. Si tú haces desde el punto de vista químico una analítica ves que todavía el agua no es potable, no es como debería ser porque todavía se ha habido vertidos. Desde el punto de vista ambiental, el agua ha mejorado muchísimo, pero todavía hay una serie de circunstancias que hacen que tiene que recurrir mucho. Hay cruzamientos, presas, centrales, que eso desde el punto de vista ambiental se hace bastante bastante daño a lo que es el sistema río. Y luego, yo creo que todavía, no en Tolosa, porque Tolosa nunca vive en la espalda del río, pero en otros lugares el río se le tiene como un lugar que no se le tiene mucho caribe, por lo poder entendernos. Se echa el coste del río todavía. Si tienes que dejar alguna cosa que no te importa, se puede dejar cercar al río. Y de eso al final lo vemos con nuestros ojos, en el momento en que hay criadas, el río Rías, por ejemplo, se ve una auténtica cochinada con más o menos. Pero el proceso en general es una evolución positiva en el tiempo, pero queda mucho con la cura. ¿Y qué crees que aporta el río Rías al pueblo? Bien, sin duda. Alrededor del río Rías se hacen muchas actividades. Se pasea. La gente se puede relajar. Y la gente, el propio Río Rías, la gente pesca, la gente entrena. Tú hace 20 años eso era imposible. Tú hace 20 años, estas cosas que estamos hablando, no lo que había en la cabeza a nadie. Yo recuerdo... ¿Cuántos años? 41 años. Yo cuando subía a Escolapios, yo te aseguro, te aseguro sin exagerar absolutamente nada, el Cuyote, que es el mayor que yo también lo sabrá, que nosotros veíamos el río verde, negro, azul, rojo, amarillo, rosa, verde, clara, según los hitos de las papeleras. Y yo me acuerdo que el chaval, por un cierto, 8 o 9 años, sabíamos jugar en los puentes a coger piedras, las echábamos de los puentes y se quedaban ¡puff! de espuma. Y para ver treinilas en San Juan, tenían que estar muchas veces los bomberos en los puentes, con espuma, con la manga a presión, para quitar la espuma para que se pudiesen celebrar las treinilas. Y lo que yo no conozco es que en agosto y en julio, cuando el viento subía, se levantaba esa espuma del río Oria y solía entrar por las casas. Y solía ensuciar la ropa muchas veces. Eso tu abuela, seguro tu abuela, seguro que lo conoce. Y en el antiguo colegio de Escolapios pasaba eso. Donde estaba antes Escolapios, que el patio daba ahí justo al río, pues cuando se levantaba el aire y empezaba a empezar a estar lavando, claro, te habías que cerrar las puertas de las ventanas, a clase te entraba todo de espuma ahí. Y cuando jugabas al fútbol, se caían los balones y ¡puff! se quedaba todo en espuma. O sea, ahí era todo blanco el río, todo de espuma. Y bueno, nosotros porque estábamos acostumbrados, pero Tolosa se lo conocía como Olorosa. Estaba sin minuzón, ¿no? Y sería el río Oria de los ríos más contaminados que se duró, por la cantidad de vertidos que había de caprera. Y eso que, en un principio, primeros de siglo, etc., yo tengo recuerdo de no sé quién nos contaba que cuando se estaba haciendo el puente del casino, hubo una huelga de la gente que estaba trabajando en el puente del casino porque estaban hasta las narices de que le dicen salmón para cenar y para tomar cervecidas. Y ahora fíjate cuánto dinero se nos estamos gastando para que puedan tener los salmones por requerido. En aquellos tiempos hubo una huelga de los trabajadores porque les daban todos los días para comer salmón. Que pasa, que los días para comer salmón no me daban. Y luego hay otra cosa. El Visión Europeo es un mamífero paquetito, semiacuático, que seguramente es uno de los mamíferos más amenazados a nivel europeo. Se está gastando mucho dinero en reintroducir, se está gastando mucho dinero en proyectos europeos para que se pueda reintroducir en ríos que están más o menos bien. El primer Visión Europeo, que se vio en España, fue creo que en el 54, entonces, fíjate a partir de ahí cómo ha de generar un río y por suerte cómo le estamos dando a la gente. ¿Y qué hace el pueblo por el Rioria? ¿Qué hace el pueblo por el Rioria? ¿Tú qué piensas que hace el pueblo por el Rioria? ¿Con los buenos y malos? Bueno, en general, Tolosa se porta bien con la Rioria. Él le da vida. Por eso te decía antes que Tolosa nunca ha vivido de espaldas al Rioria. Siempre ha sido una parte muy importante de lo que es el pueblo y de la vida social del pueblo. Quieres o no, todo el mundo ha tenido algo siempre en torno al Rioria. Nosotros, Tolosa, no tanto. Entonces, yo creo que Tolosa por el Rioria, pues lo único que hace es vivir con él, que no es poco. Yo creo que tiene aprecio el Rioria. Tolosa tiene aprecio el Rioria. Es un poco lo que pueda resumir. Yo creo que brutalmente se porta bien, porque antiguamente, pues sí, antiguamente la gente echaba cosas, no al río aquí en el centro del pueblo, pero si te ibas a la zona de Mentam ni toda esa zona que era apartada, pues la gente echaba un montón de basura al río que no se veía y tal. Pero ahora tú ves que el río más o menos está bastante limpio, las esquinas están bastante limpias, la gente está cuidando del río. La gente que pongo los del TAC, pues también se te ocupan de que esté todo bien, de que se mantenga el río. Yo creo que la gente sí está haciendo. Y luego, aparte, pues con todo el saneamiento que lo están haciendo en Tolosa, con todo lo que va a ir, pues todas las aguas que trae, todos que van a ir a la depuradora, entonces el río sí va a quedar limpio. Yo creo que la gente sí ha tomado conciencia de que, bueno, de que el río sí es vida. O sea, no es que sea como que una tropa era el sitio donde echabas para la basura y no se lo llevaba. Ahora se da cuenta de que la gente de que el río es vida. Tú no lo has conocido, pero antes lo normal era cuando tenías un papel echarlo al amor. O las basuras al amor. Sí, sí, si alguna vez ya lo has visto. Yo he visto desde mi casa, donde vivo yo, desde ahí echar bolsas directamente al mí. Hace muchísimo tiempo. Bueno, todavía hay cosas que mejorar en el río Oria, pero ¿qué podría ser prioritario para mejorarlo? ¿Qué podría ser prioritario? A ver, no es fácil porque el río, el Oria son ochenta y tantos kilómetros y desde la cabecera hasta la desembocadura pasa por muchísimos pueblos. Pasa por muchísimos pueblos y por pueblos con una bastante población. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero es educar. Cuando hay una educación puede dar una concienciación. Si no, bueno, al final se va a quedar en un trabajo relativamente técnico que mucha gente no lo va a ver ni lo va a comprender. Por lo tanto, hay que hacer ver que lugares donde un río está bien saneado, donde un río no está contaminado, se aprovechan muchísimo más y son mucho mejores que donde un río no está bien saneado donde está. Entonces, por tanto, yo creo que el poder hacer campañas o el poder estar constantemente saliendo en prensa o el poder estar hablando constantemente de un río en buen estado, eso es lo primero que tienes que hacer, el poder valorarlo positivamente. Además, nosotros que lo tenemos, perdóname la expresión, a huevo, hemos visto un río el más contaminado como decía Coyote de Europa a tener un río en dos o tres años decente. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo. ¿Qué preferimos? ¿Lo de hace 20, 25 o 30 años o lo de antes de ayer? Está muy claro. Yo creo que Tolosa la gente lo ha visto, cosa que igual en otros pueblos no tengo. Es simplemente aplicar un poco el sentido común. Hay cosas que no se pueden hacer, que no sabemos que no se pueden hacer. Hay cosas que con tu pequeño granito de arena pueden servir a mejorar el río. A mí, por ejemplo, lo que son las canalizaciones me parece bastante burcada. Porque se suelen vender muchas veces las canalizaciones como algo en contra de las ignoraciones. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero bueno, eso lo tendría que discutir. A mí me parece una cosa discutir por lo menos. Pero eso ya sale fuera un poco de lo que es la gente normal como nosotros. Con tal de aplicar un poco de sentido común a la convivencia con el río de Antolosa sería más que suficiente. Bueno, y un poco, a ver, vosotros soléis tratar con gente de fuera, pero también los turistas de SIG, ¿sabéis algo sobre qué opinan ellos sobre el río OREA? En mayúsculas, al fina. Porque ellos han estudiado el OREA como el río más contenido. Entonces, de repente, vienen unos barbos y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Les llama muchísimo la atención. Y luego les llama también la atención de lo que estamos constantemente hablando. Que se vive de cara al río. Es un río más que tenemos la suerte que pasa por el centro de Antolosa. Antolosa no es muy grande y está constantemente, vayamos donde vayamos, casi siempre tenemos un río. Y aparte, claro, la gente utiliza el río, que normalmente en pocos sitios utiliza el río como la gente está utilizando aquí. La gente entrena, la gente pesca, etc. Yo echo de menos, un paseo muy cercano al río, es decir, naturalizar más las riberas para que la gente pueda poder pasear cerca del río como podía ser el río hace 40 o 50 años. Yo echo de menos eso. Es lo que me da envidia de otras ciudades, que Antolosa de momento no lo tenemos, pero en el futuro no lo podríamos tener. Entonces, ¿eso es un punto de visión general o un punto de vista? No, a la gente que viene, por lo que hemos tratado siempre, a la gente le encanta, aparte de otro río, estar cuidado. Y luego ves que, bueno, que el pesaje casi en sí, que no hay casas pegadas al río. Hay un pocos sitios, siempre hay un paseo. O sea, tienes la Torosa, tienes el plan pequeño, o por otro lado tienes todo lo que hay por la parte de atrás de la roza de Torosa. O sea, son paseos que vas por ir al río, que bueno, que no te da ese síntoma de encajonamiento, ¿no? Entonces, la gente se queda, me decía Alberto, que los chales estén enterando parteles. Que haya gente. Y como decía uno, igual dentro de unos pocos años, se han envidido hace muchos años, que la gente se pueda bañar en el río. Que tampoco es una cosa descabellada. Y luego la gente también, por lo menos conozco todo nosotros, me ha llamado mucho la atención que desde Torosa de momento. que no te da ese monte. Imagínate, tú vas a Madrid y no ves monte. Incluso yo voy a ver bien el cielo. Al poder coger y tener las vistas que tenemos aquí, en otros sitios, fíjate. Quien a eso no vives en un sitio privilegiado, porque en media hora tú estás en el monte. En media hora tú estás en la playa. En otros sitios, ¿cuántos kilómetros tienes que hacer para poder estar en el monte o para poder estar en la playa? Tú estás, no sé cuánto puedes estar teniendo más, que a dos euros de la playa. Y a más o menos hora y cuarto de octubre, andando desde tu casa. Más o menos, fíjate. Y eso cuando nosotros suponemos que no lo valoramos como una hermana. Pero la gente que te viene de fuera, es lo primero que te dice. Luego ya te dicen, tonterías de que bien se come, de no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán. Y que se ven las estrellas. Pero lo primero que les llama la atención es... Ahí va. Si se ven, tonterías de aquí. Y que se ven las estrellas. En Madrid por ahí no se ven estrellas. Por la contaminación única que hay. Las estrellas que hay mucha luz, no se ven de noche estrellas. También aquí sales un poco de todas y vas por ahí. Como es caos fútbol, sí, puedes ver estrellas. Las estrellas no se ven en todos los sitios. Están ahí pero no se ven de todos los sitios. Bueno, ya para redondear un poco. ¿Una idea general sobre el Rioria? ¿Una idea general sobre el Rioria? ¿Una visión general? Pues que va muy bien. Y que faltan unos pocos pasos para dejarlo mejor. Que va por un camino. A ver, te lo quiero explicar en un par de palabras. A ver si soy capaz. Bueno, ha vuelto a nacer. El Rioria ha vuelto a nacer hace 15 años. Entonces, bueno, es un patrimonio nuestro. Tenemos que estar muy orgullosos de ese patrimonio. La visión general. Que es un adolescente que tenemos que cuidarlo. Que es un adolescente que tenemos que cuidarlo. Y está en nuestras manos que pueda ser un río bueno, un río malo o un río muy bueno. Está en nuestras manos. Entonces, la gente mayor seguro que está muy orgullosa. Y la otra mayor. De cómo está el río. En función de cómo está el hace poco. Pero, ahora, con pasos más pequeñitos, hay que conseguir lograr un río en el que estemos todos de abrazo orgullosos. Esa es mi visión general. Es una de las personas que yo he nacido. Esa es mi visión general. Es una de las personas que yo he nacido. Bueno, pues muchas gracias. De nada. A ti.